El Donald Trump checo favorito en las elecciones legislativas de la República Checa. El movimiento populista Alianza de Ciudadanos Descontentos del magnate Andrei Babis se presenta como la posible formación ganadora de estos comicios con un 27% en intención de voto. Babis afirmó instantes después de votar este viernes que estas elecciones son fundamentales para el futuro de la República Checa. Este empresario de 63 años es el segundo hombre más rico del país. Con su programa pretende frenar la llegada de inmigrantes y reforzar la seguridad, además de rebajar los impuestos y reemplazar a los políticos corruptos, medidas con las que ha recibido un gran apoyo de la sociedad. Andrei Babis dimitió el pasado mes de mayo de su antiguo cargo de ministro de Finanzas por acusaciones de fraude fiscal y presiones a la prensa. El magnate es dueño de varios medios de comunicación checos y fundador del imperio agroindustrial Agrofer. Ocho millones y medio de checos votan este viernes y sábado en más de 15.000 colegios electorales.